Música 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 Carlos Chávez Navarrete fue un cantante peruano de cumbia tropical reconocido de manera nacional e internacional tras su labor al frente del grupo Caricia una de las agrupaciones que fueron pioneras al exportar la cumbia peruana a tierras argentinas fórmula que algunos años más tarde adoptarían otras agrupaciones entre las que destacan el también reconocido grupo Néctar aunque el paso de Carlos Chávez por la historia y escenarios de la cumbia local puede ser conocido por quienes fielmente siguen su trayectoria el auge de su talento y pico artístico lo mostraría en el mercado argentino allá por la década de los 90 liderando con su voz el frente musical del grupo Caricia y posteriormente el grupo Caracol en un video anterior hablando de la vida y obra de Julio Mau recalqué lo injusto que fue para el ambiente musical su temprana muerte y es quizá un tópico en común con esta historia pues al igual que Julio Mau Carlos Chávez tendría una muerte temprana esto a la edad de 36 años apagando así los destellos de su talento con el marco de una carrera truncada lo que hace quizá de su historia un hecho aún más trágico es que el fin de este último estaría envuelto en terribles sinsabores y la indignación de un público que muchos años después del hecho en concreto de su asesinato todavía exigía justicia pero a ello ya llegaremos y tocaremos el tema con el respeto y la responsabilidad que merece la memoria del cantante la tranquilidad de los deudos y el derecho a la información que tiene el público porque videos hablando de la tragedia de su muerte hay un montón basta con poner el nombre del artista y le van a salir resultados con títulos un tanto peculiares como el triste final de este cantante la tragedia de Carlos Chávez, etc. pero en este canal donde nos tomamos la cumbia muy en serio le vamos a rendir un homenaje a su vida, obra y trayectoria así que si viene acá por el morbo de escucharme hablar de su muerte en todo lo que dure el video ya puede ir buscando sobre dicho tema en otros canales que si los va a encontrar porque como ya lo dije es de lo que más se habla de su muerte y no su vida pero aquí entendemos que el legado de un artista es su obra a lo largo de sus años y no su fin así que aquí va a encontrar la historia a detalle de lo que fue el camino al éxito de este gran intérprete porque todos merecen saber quién fue desde sus inicios y toda su vida Carlos Chávez Navarrete Capítulo 1 Érase una vez en Lima, Perú Era un 11 de septiembre del año 1960 cuando en el distrito de San Martín de Porres en Lima, la capital del Perú nacía Carlos Alberto Chávez Navarrete quien venía al mundo con un destino marcado por todo aquello que el hombre debe vivir a lo largo de su mortal vida es casi indispensable mencionar que como en la historia de todo artista los años de adolescencia y juventud son el terreno donde la pasión por el arte se cultiva y en el caso de Carlos no sería de otra manera a la par con este detalle es un tanto desconocido las tempranas etapas de su vida para quienes no lo conocían personalmente el primer material del que se tiene conocimiento y que fuera grabado en su voz es un disco de 45 RPM producido por el sello Discomar y vocalizado por el grupo Ilusión de Héctor Chacón los dos temas que incluía este material fueron Sueño Dorado en el lado A y Mujer Infiel en el lado B estos temas aunque en su momento no sobrepasaron las expectativas hoy son consideradas piezas fundamentales en la trayectoria profesional de Chávez una especie de santo grial del vocalista al que todo conocedor y admirador de su obra vuelve de vez en cuando para escucharlo en sus inicios posteriormente a finales de la década de los 70 sería requerido para formar parte del mítico grupo Fiesta de Pancho Lema en esta agrupación Carlos Chávez prestaría su voz para grabar sencillos como Carta Colegial composición de Manuel Mantilla y producidos para discos Caracol donde estarás obra de Jorge Sarte y producido por Caravana Records este disco incluía además en el lado B el tema La Cumbia del Chiripchi de Héctor Bustamante otro de los temas que grabaría sería Triste Recuerdo producido por el chino Valencia de Los Diablos Rojos bajo el sello Sonoradio todavía con el grupo Fiesta lo curioso es que el compositor de este tema sería José Luis Berrocal y aquí es menester hacer una pausa para hablar de este señor quien sería muy importante en el futuro éxito de Carlos Chávez Capítulo 2 Carlos Chávez y Pepe Berrocal José Luis o Pepe para los amigos quien vivía encajadeado en el distrito de San Juan de Lurigancho sería atraído por el mundo artístico en su niñez cuando decidió aprender a tocar guitarra esto gracias a la inspiración que fue su hermano mayor Alejandro Berrocal quien interpretaba Guainos de manera amateur con su guitarra acústica hijo de Teolinda Vidal Príncipe y de Julián Berrocal Alvarado Pepe desde ya muy joven sería admirador de un grupo clásico que inspiraría a muchos como a él estamos hablando de los destellos de Enrique Delgado soñaba quizá con hacer música y que su nombre fuese recordado en la historia de la cumbia es así que a los 14 años comenzó a tocar como invitado en un grupo de su barrio conformado por jóvenes de su edad a quienes animaría a participar en un concurso musical este evento estaba dirigido para la inscripción de grupos que jamás habían grabado un material y cuyo premio era justamente eso la posibilidad de grabar en este concurso el grupo Asis que así era como se llamaba la banda donde actuaba Pepe se llevó el segundo lugar y eso a pesar de ser un grupo relativamente muy joven donde el mayor de sus integrantes tenía apenas 16 años y es de destacar que el concurso no era juvenil es decir se midieron contra otros grupos cuyos miembros eran ya mayores de edad un dato bastante curioso es que a la madre de Pepe no le agradaba la idea de que su hijo fuese músico pues entendía que el mundo de la música era muy desordenada y fue ese el motivo por el cual Pepe no le había contado a su madre nada sobre el concurso en el cual de hecho estuvo a punto de no entrar por ser tanto él como el resto de los miembros del grupo menores de edad fue gracias a su cuñado y pareja de su hermana quien lo inscribiría que al final el grupo Asis entró a competencia pero bien dicen que las madres de todos se enteran o por defecto una vecina se los cuenta y este último fue el caso pues dicho concurso se transmitía por la radio y una vecina al escuchar que los jóvenes de su barrio estaban sonando en la emisora avisó a la madre de Pepe quien se enojó al principio pero al ver la cara de felicidad de Pepe al ganar el segundo lugar luego del concurso lo felicitó y desde entonces fue más permisiva con la pasión que despertaba la música en su hijo sería pocos años más tarde a la edad de 17 años que Pepe conocería a Carlos Chávez pues este último llegaría al barrio Carlos en aquel entonces no sólo conocería al futuro amigo y guitarrista con el que alcanzó el éxito musical sino que a la espalda de la casa de Pepe Carlos encontraría al amor de su vida una joven Estela Reyes su futura esposa y la madre de sus hijos es por ese entonces que Carlos grabaría con el grupo fiesta los temas que mencioné anteriormente lo que no mencioné es que el guitarrista en dichos temas era su amigo José Luis Pepe Berrocal siendo con el grupo fiesta de Pancho Lema el debut musical de este último en varias oportunidades Pepe ha destacado el carisma que tenía Carlos desde ya aquellos años lo corriente y dispuesto que estaba a arrancarle una sonrisa a sus amigos avanzando un poco con la historia tras su paso por el grupo fiesta Carlos buscaría abrirse camino en el ambiente musical llegando a formar parte del grupo La Mermelada de José Luis Carvalho donde su desempeño se vio únicamente plasmado en sus actuaciones en vivo ya que en su relativamente corto paso por la agrupación no llegaría a grabar ningún tema en estudio y como veremos más adelante esta sería una constante en la carrera de Carlos Chávez en el Perú donde hallaría muy pocas oportunidades de grabar material discográfico Capítulo 3 La reunión del trío de oro Posterior a lo ya contado Carlos y su primo Memín de quien ya hablaremos más adelante se integrarían a una agrupación de cumbia que por la época ya destacaba de gran manera estamos hablando del grupo Maravilla y es así como Carlos se ponía bajo la tutela del señor Jorge Chávez Malaber primera guitarra y director musical de la agrupación según se cuenta la decisión de este último para traer a sus filas al vocalista se dio debido a que al escucharlo notaría que la voz de Carlos Chávez tenía un gran parecido y semejaba mucho con la del vocalista Carlos Ramírez Centeno quien había estado anteriormente en el grupo y grabado con ellos al inicio de su paso por Maravilla Carlos se ocuparía primero de acompañar a la agrupación en los coros sin embargo su potencial para estar al frente lo haría pasar rápidamente a ocupar el lugar de primera voz demostrando su destreza sobre la tarima en los diversos conciertos del grupo dada la enorme demanda musical y difusión que tenía Maravilla en aquel entonces pues se presentaban en muchos programas de televisión de la época es ahí donde se podía ver al vocalista haciendo playback de los temas que grabara Carlos Ramírez su estancia en el grupo Maravilla además lo potenciaría musicalmente sumándole al hecho la oportunidad de conocer a músicos del ambiente tropical con quienes forjaría amistad pero tal vez lo mejor que pudo vivir Carlos en aquel entonces fue la oportunidad de entenderse más con Pepe Berrocal quien también estaba en la educación pero ustedes se preguntarán cómo es que Pepe llegó a Maravilla pues paciencia que ya le cuento pero antes debo hablarle de otra persona quien también estaba en el grupo como mencioné al principio del capítulo 3 y que ya nos estábamos tardando en mencionar hablamos de nada menos que del percusionista Esteban Memín Pozú otra pieza clave del futuro musical de Carlos Chávez Este y Carlos ya se conocían porque además de unirlos a pasión por la música pues eran primos Memín quien en su natal Pisco comenzó a tocar latas a modo de batería desde los 8 años tenía claro a dónde quería llegar especializándose en los timbales a lo largo de su trayectoria en el Perú llegaría a tocar con grupos de peso como los Destellos Maravilla el grupo Guinda Ibico y su grupo Caricia a esto último guardelo como un dato importante para más adelante en la historia y bueno el cómo Pepe llegó a Maravilla se dio de la siguiente manera cuando Carlos y Memín estaban ya actuando con el grupo Pepe estaba a su vez en otra agrupación sucedió que en una gira donde ambos grupos participaron Jorge Chávez Malaber director y guitarrista de Maravilla invitaría a Pepe a tocar un par de temas en vivo con ellos este lo hizo y su desempeño le gustó tanto a Jorge que le ofreció trabajar con el grupo y es así como de regreso a Lima Pepe se uniría a Maravilla junto a Carlos y Memín juntándose así por primera vez para tocar juntos la trilogía que haría historia más adelante en este relato capítulo 4 el grupo Amapola luego de un tiempo en las filas de Maravilla gran parte de los músicos que conformaban el grupo deciden tomar un nuevo rumbo y es así que músicos como Carlos Chávez Pepe Berrocal Pedro Macavilca Quique Ragio Pablo Viscardo Rolando Marcos junto a Walter Simbrón deciden formar su propia agrupación a la cual bautizaron como Grupo Amapola la decisión de nombrar de ese modo al grupo fue debido al gran éxito que había tenido la canción del mismo nombre y que fuera grabado por el grupo Maravilla y si obviamente como ya se lo imagina quien ocuparía el lugar del vocalista de esta nueva agrupación sería Carlos Chávez así entonces el grupo quedaba conformado de la siguiente manera Pepe Berrocal como primera guitarra Carlos Chávez en la voz Rolando Marcos en los teclados Quique Ragio como segunda guitarra Pedro Macavilca en el bajo y la dirección musical Pedro Viscardo en los timbales y Walter Simbrón en la animación y si como puede notar Memín aquí no estaba pero ya pronto el destino musical los volvería a unir en cuanto al grupo Amapola este se lanzaría al ruedo y con ellos Chávez grabaría un disco de 45 RPM para discos Provisar el cual incluía en el lado A el tema Mi Negra Consentida del autor Héctor Bustamante y el lado B del sencillo estaba ocupado por el tema Muchachita obra del genio compositor Tito Caicho tras este sencillo el grupo rápidamente acudiría a los estudios para grabar su primer volumen musical auspiciados como no por Disco Explodizar de Samuel Dolores Jara este material llevaría por nombre Amapola y Punto y saldría al mercado en el año 1987 e incluía temas tales como antes de que pause el video y me empiece a comentar diciendo que no hace nada y que me estoy equivocando tengo que hacer una aclaración importante y es que a pesar de que el grupo Amapola tenía una sólida formación pudiendo potenciar y explotar la voz de Carlos Chávez en este primer volumen musical se decidió que no fuera él quien grabara dicha producción como ya lo mencioné antes la falta de oportunidad para grabar sería una constante en el camino del músico en el Perú pero si no era Chávez el que grabaría entonces ¿quién? pues para eso se convocó como cantante invitado a su tocayo Carlos Ramírez Centeno para hacer la voz de estudio de este material que ahora sí continuando incluía los siguientes temas Como seguramente usted ya sabe aunque Carlos Chávez no grabara los temas supuesto como vocalista del grupo Amapola estaba asegurado y es por ello que se le podía ver interpretando los temas del primer volumen en los conciertos en vivo que ya brindaban con gran éxito es así que para el grupo Amapola un año después vendría el lanzamiento del segundo volumen este material musical cuya portada venía en presa con el título de Imparables sería estrenado en el año 1988 y el listado de los temas estaba distribuido de la siguiente manera lado a los temas Provincianita Virgencita Déjala Ir Promesas de Amor y El Comerciante mientras que en el lado B estaban los temas Traicionera Cuando Vuelva Locuras de Amor Mi Cariñito y Dile Que No este material como el anterior estaba producido bajo el sello Provisar y también como el anterior fue grabada en la voz de Carlos Ramírez Centeno aunque también como el anterior el encargado de darle voz en los conciertos era Carlitos Chávez llegados a este punto podemos sospechar que la decisión de poner a grabar a Centeno y no a Chávez era una estrategia musical y comercial debido a que Centeno había sido voz de grandes éxitos con diversas agrupaciones y es además de vital importancia recalcar que Chávez tenía el talento necesario para grabar y más en una nueva agrupación pero quizá la repercusión de dichos volúmenes habría sido menor de haber sido así y si bien es cierto las polémicas son innecesarias y es necesario aclarar que la elección de Centeno no se debió a una falta de talento por parte de Chávez sino tal vez a una estrategia meramente comercial al ser Centeno más reconocido y fogueado en el ambiente tropical peruano pero bueno las decisiones se tomaron de esa manera y es así como se escribió la historia de Carlos Chávez y si hubo falta seguramente fue de oportunidad capítulo 5 purita calidad camino previo a los reyes de la calidad para nadie es un secreto que todos sin importar a qué nos dediquemos disponemos de un referente y quizá por ahí alguien al ver el título de este capítulo no entienda la referencia pero tranquilos que ya llegaremos a eso cuando esta historia termine todo tendrá sentido es una promesa de mi parte volviendo a nuestro protagonista el tiempo seguía su curso y aunque el grupo Amapola se mantenía en el mercado musical para Carlos se vendría la oportunidad de pisar escenario con otra mítica agrupación pues este llegaría a fichar por el grupo Guinda de Carlos y César Morales junto a él como en la época de Maravilla estaría también Memín en el caso de Pepe Berrocal este último dada la competencia musical que había en el mercado decidió aceptar una propuesta de trabajo viajando para esto al oriente peruano la selva donde pasaría una temporada en acción durante la estancia de Carlos en el grupo Guinda como era de costumbre no tendría muchas oportunidades de grabar llegando a registrar su voz únicamente para el tema dueño de nada además de una versión en vivo del tema por ella y es así como llegamos a mediados del año 1989 cuando los tres músicos de los que ya tenemos referencia volverían nuevamente a juntarse y es que tras la temporada trabajando como músico por la selva peruana el guitarrista Pepe Berrocal regresaría a Lima y de inmediato Carlos Chávez contactaría con él ya que además de íntimos amigos musicales eran vecinos en este encuentro ambos se pondrían al día del cómo les estaba yendo y es cuando Carlos le comenta a Pepe que estaba cantando en el grupo Guinda y que además Memín también estaba con él en el grupo la noche de aquel mismo día invitado por sus amigos Pepe acudiría a verlos actuar en el escenario junto a Guinda sin imaginar que Carlos Morales lo invitaría a subirse al escenario y tocar este obviamente aceptaría y al término del show como ya tiempo antes hiciera Jorge Chávez Malaber Carlos Morales le ofrecería a Pepe la oportunidad de unirse al grupo Guinda propuesta a la que el músico diría que sí así nuevamente Pepe Memín y Carlos Chávez volverían a juntarse sin embargo trabajarían con Guinda por un corto periodo de tiempo y es que a inicios de la década del 90 llegaría una propuesta musical desde Argentina propuesta que aceptarían sin imaginar que aquello les cambiaría la vida y los elevaría al estatus de leyenda en tierras de Maradona y Gardel y si bien es cierto y analizaremos más adelante el futuro trabajo estilo y propuesta musical que llevarían estos músicos al extranjero es necesario mencionar que Guinda como agrupación y Carlos Morales como compositor serían en gran manera claves para parte del éxito que el trío musical conseguiría en Argentina Capítulo 6 A la conquista de la Argentina Tras los largos años que los músicos batallaron por hacerse de un nombre en la cumbia nacional parecía que el mercado estaba abarrotado las oportunidades hacían pocas y los tiempos difíciles es entonces cuando una propuesta desde Argentina llegaría por intermedio de un amigo así Pepe acudiría a buscar a Carlos y a Memín quienes aún estaban en Guinda pues un pintoresco productor musical de nombre José Olaya apodado el Cholo de origen peruano y quien vivía en la Argentina les propondría a los músicos formar una sociedad para un negocio musical el trato consistía en viajar grabar cumbia peruana obtener éxito y repartirse las ganancias en partes iguales tanto músicos como productor un plan simple pero acaso sería eficaz acaso dicho productor cumpliría con el trato pues ya veremos eso como dato curioso se dice que el Cholo laia quería en un principio llevar al grupo maravilla pero al no ser esto posible es que se decidió por llevar a los músicos peruanos sea como fuere estos atendieron la propuesta y se quedaron de alguna manera sorprendidos pues lo que sabían de Argentina es que era un país amante del rock no tenían ni idea del mercado cumbiambero que se comenzaba a gestar pero había que tomar una decisión había que arriesgar para cambiar las cosas y así se hizo luego de pensarlo bien Carlos Pepe y Memín acompañados del bajista Abel Ramírez decidieron viajar a la conquista de Nuevos Aires o debería decir quizá de Buenos Aires datos a tener en cuenta es que en muchas biografías o entrevistas se habla de que solo viajaron tres en muy poco se habla del cuarto que fue Abel Ramírez y mucho menos relevanza tiene el posible quinto acompañante de este viaje quien se presume habría sido Rolando Marcos pero bueno los músicos estaban decididos la esperanza era mucha quizá tanto que Memín tuvo que vender todas sus cosas para el viaje en la estación de bus se dieron seguramente muchas despedidas dolorosas más que un país una tierra se dejaba atrás una familia y se llevaba consigo el hambre de gloria cuando no el hambre literal el sueño de lograr el éxito cuando no el sueño físico por el agotamiento de los días de viaje así estos músicos en marzo de 1991 dejarían atrás su Perú natal y viajarían a la Argentina para seguir con su carrera musical el viaje a la República de Argentina en ese entonces fue por tierra los músicos iban con las manos vacías pero con el deseo de hacer patria y música en tierra extranjera durante cuatro días viajaron con el anhelo de cumplir sus metas personales y en conjunto la larga trayectoria estuvo llena de miedos hambre y frío la llegada a la ciudad de Buenos Aires y un primer vistazo al paisaje fue algo increíble para los músicos todo era distinto a lo que habían visto hasta ese entonces en Lima según contaban los músicos en diversas entrevistas por aquel entonces los peruanos eran muy mal vistos en la Argentina pues se les tachaba de ladrones y de tener malas costumbres por lo que en su estancia en dicho país a cada extranjero se le tenía que hacer chequeada sus antecedentes y documentación y esto será importante así que recuérdenlo los cuatro músicos al llegar a la estación final del bus en retiro se darían con una nada grata sorpresa y es que al ver que todos los viajantes que fueron con ellos eran reconocidos y recibidos con abrazos y manos amigas por contraparte nadie acudiría a recibirlos a ellos ni siquiera el productor que los había requerido y mucho menos un ayudante suyo así que estaban solos en un país ajeno y sin contacto con nadie y ojo que estábamos hablando del año 1991 no había smartphones no había whatsapp y la comunicación se resumía a usar un teléfono público o un celular de la época con la que obviamente nuestros amigos no contaban luego de pasear por ahí y ver algunas tiendas de discos preguntando si conocían al productor musical para poder ubicarlo las únicas respuestas que recibieron fueron negativas para suerte suya guardaban el número de un amigo que siempre que iba a Perú acudía a bailar con el grupo maravilla así que buscando un teléfono lo llamarían y este que vivía en constitución fue la primera voz amiga que los músicos escucharon en Argentina luego de pagar 50 dólares para que un taxista los llevara hasta el hospedaje donde este amigo estaba no lo encontrarían sin embargo el lugar estaba lleno de peruanos así que los músicos pudieron descansar un poco informando de paso a los presentes el motivo de su llegada al país aquí un dato curioso el taxista que los había dejado a una cuadra del hospedaje les indicó cómo llegar y mientras caminaban un compatriota con el cual se cruzaron y luego de decirle que también eran peruanos este les advirtió que no podían estar caminando tan asueltas cuando le preguntaron el por qué temiendo quizá que las calles fueran peligrosas este les dijo que la policía estaba siempre atento a los migrantes peruanos esto justamente por lo que le conté líneas arriba que los peruanos no estaban muy bien vistos pero bueno los músicos ya más tranquilos en el hospedaje buscarían dar el siguiente paso sin embargo como un hecho premonitorio nuevamente serían advertidos por otros compatriotas de no salir a la calle así tan panchos pero como el peruano aparte de buena onda es muy terco tras ser ayudados por una señora que les proporcionó el número para ubicar al Chololaya ya que ella siempre escuchaba la radio en la que este participaba los músicos decididos a no perder tiempo salieron a buscar un teléfono para llamar al productor y avisarle donde estaban no caminarían mucho y solo realizarían una llamada que podía salir mal pues todo y es que apenas salir del lugar serían intervenidos por cuatro patrulleros quienes los detuvieron para pedirle sus documentos los músicos no muy conscientes seguramente de las advertencias que se les habían hecho con orgullo mostraron el pasaporte y al decir que eran peruanos y que venían a hacer música los agentes al parecer solo escucharon la primera parte pues la afirmación tan orgullosa de su nacionalidad prendió una chispa en el comportamiento policial quienes los echaron al piso y los esposaron para llevárselos a comisaría el cargo puede ser peruanos el único que se salvaría del hecho ya que en la billetera tenía fotos de cuando tocaba en maravilla probando así que si era músico fue Memín aunque en algunas entrevistas dicen que solo se llevaron a Carlos y a Abel pero la cosa es que Memín al ver a sus amigos ser detenidos llamaría al productor musical este enviaría a su hermano quien con pruebas de que los músicos estaban ahí para laburar pudo sacarlos libres a las 8 de la noche de su primer día en Argentina al salir pudieron llegar donde Olaya y la mujer de este sería artífice de la primera comida que los músicos probarían cansados del viaje de todo lo que había pasado y con un hambre grande los cuatro músicos pudieron consolarse al menos en saciar su apetito después de cuatro duros días de viaje al día siguiente Memín acudiría a un lugar cercano para conocer cómo era el ambiente tropical de la cumbia argentina y al escuchar lo que se hacía allá lo vio tan diferente que pensó que su música jamás pegaría tal es así que por un momento estuvo tentado a regresarse al Perú pero se quedó ya establecidos los días siguientes para ellos fue un descubrir total desde la comida el clima frío y hasta la gente todo era algo nuevo bueno sobre todo el frío se hospedaron en una casa donde llegaban muchos músicos miembros de otras agrupaciones ahí durante esos días conocerían a los del Maranao a Vanacombo y a Darío y su grupo Angora con quienes rápidamente forjarían amistad pero a lo que habían venido los músicos estaban impacientes por grabar ahí donde se quedaban se tomaban el tiempo de practicar mientras esperaban llegar a la hora de entrar a estudios es acá cuando llegaría su primera maqueta musical la cual fue grabada bajo el nombre de grupo Agua Marina y muy lejos de lo que uno como peruano podría suponer de que se inspiraron en la legendaria agrupación de los hermanos Quiroga según diversas entrevistas se deja entrever que habría sido José Olaya quien eligió el nombre tras esta primera maqueta musical se ha formado una especie de mito popular ya que al ser una muestra o un demo la idea era presentar el material y conseguir el auspicio de una casa discográfica según algunos datos fija la grabación de este demo en mayo de 1991 aunque otros señalan que fue en junio en todo caso está entre aquellos meses ya con material en mano los músicos saldrían en busca de auspicio y para ello acudieron al sello más antiguo y a uno de los más populares de la Argentina por aquel entonces la gigante compañía fundada por Oscar Kirovsky estamos hablando obviamente de Magenta Discos de lo que se dijo tras la presentación del material y del motivo por el cual Magenta no fichó al grupo de nombre Agua Marina por aquel entonces es un misterio según entrevistas se dice que simplemente Magenta no consideraba la cumbia peruana como uno comercial para el mercado argentino de ser este el motivo y sabiendo cómo se desarrolló la historia más adelante estoy seguro de que los Kirovsky se arrepintieron de no apostar por ellos al ser rechazados por Magenta el material llegaría a las manos de Enrique Reque director artístico del sello Lider Music fundada por el mítico Roberto Kuki Pumar sería Reque el visionario que encontraría en los músicos peruanos el potencial para llevar un estilo nuevo y fresco de hacer cumbia fichándolos así a las filas de Lider Music así que el primer paso y quizá más importante ya estaba dado pero quién sabe cómo una copia del demo que habían realizado llegaría hasta Santa Fe lugar donde ya existía un grupo cuyo nombre era Agua Marina estos enviarían un documento exigiendo el cambio de nombre en la agrupación peruana por lo que Olaya hablaría con los músicos dándoles carta libre para la elección de un nuevo nombre cada miembro del grupo daría un nombre distinto de los cuales entre todos elegirían al que mejor les pareciera sería Memín quien recordando sus épocas de grabar en el Perú daría la idea de ponerle al grupo el nombre de Caricia tomando como inspiración el nombre del grupo en el que había participado acá estamos hablando de Vico y su grupo Caricia ya fichados por el sello y formando parte de un catálogo musical conocieron a los miembros de Malagata otro grupo de cumbia donde por aquel entonces actuaba Antonio Ríos de quien los músicos peruanos tenían referencia pues dicha agrupación por aquel tiempo la estaba pegando como ninguno siendo dueños absolutos en la movida tropical del norte argentino lo que quizá los músicos peruanos no sospechaban es que los ídolos argentinos por su parte sentían la misma admiración por ellos ya que sabían del paso de estos por el grupo Maravilla una agrupación que por aquel entonces ya había traspasado las fronteras llegando a sonar en dicho país y no solo eso sino que Malagata en ocasiones hacía covers del grupo peruano dato importante es que el hecho de que en Argentina ya se habían establecido con anterioridad los mirlos sin embargo como veremos serían nuestros protagonistas los que armarían la revolución de la cumbia peruana en suelo argentino pero sin adelantarnos la falta de dinero para Carlos y los suyos les pasaba factura la pasaron realmente muy mal y en cuanto a lo musical el tema no sería nada fácil como se podría usted imaginar aún a pesar de ya tener un patrocinio tuvo que pasar algún tiempo sin llegar a concretar el proyecto de una grabación y es que el proceso para el nacimiento de su primer disco fue muy largo teniendo que esperar desde su llegada casi medio año hasta su lanzamiento para que se haga una idea los músicos habían pisado suelo argentino en marzo del 91 y la distribución de su primer material saldría en septiembre de aquel año el encargado de la dirección musical que debía seguir la agrupación fue el señor Enrique Reque sí el mismo hombre que apostó por ellos iba a determinar cómo sonaría caricia y la cosa fue así Reque les dijo a los muchachos que estaba bien lo que hacían pero que quería que le bajaran el ritmo a uno más acostumbrado en dicho país además recomendaría a Carlos la entonación que debía darle a la letra S en su pronunciación cuando interpretaba un tema mientras Memín escuchaba todo esto pensaba en cómo sonaría el grupo con los cambios mientras que Carlos por su parte casi perdía la compostura pues para él aquel primer demo con un estilo neto y puro peruano estaba bien pero el mercado ahora era otro y había que amoldarse y es así como llegamos al lanzamiento del primer volumen musical de nuestros protagonistas su talento sería puesto a prueba la cumbia peruana sería puesta a prueba y ya sé que por ahí iba a salir un purista pseudo hincha de la cumbia peruana a decir no 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 lo que ellos hacían era cumbia argentina me voy a reservar mis opiniones por ahora ya más adelante analizaremos un poco el estilo y la fórmula del éxito musical de esta agrupación pero por ahora déjeme decirle lo que para mí fue este primer disco yo lo describiría con un par de palabras hambre y desahogo hambre de triunfo hambre de brillar hambre de lograr algo y sacar adelante a los suyos de poner los ojos en los pasos andados hasta lejanas tierras y decir carajo si se pudo y desahogo el desahogo de un cantante que sólo quería una oportunidad esa que muchas veces se le negó en el perú de grabar un volumen argentina le estaba dando esa oportunidad y tenía que probarse probarse a sí mismo que sí podía que podía hacer historia capítulo 7 desde perú con amor caricia el primer volumen del ya nombrado grupo caricia tenía por nombre simplemente grupo caricia sí hacía secas y sin mucha presentación se mostraba una carátula sin tanto adorno despampanante y pa qué diríamos todos si lo mejor estaba en su contenido señores un listado que incluía 12 temas los cuales serían nada que ver toda la noche chica sexy dile al mundo que te quiero coco loco lolita quinceañera si te alejas triste esta noche si quieres y desesperado si ha estado atento al listado estoy seguro que más de un tema le ha sonado conocido y es que sí la idea musical de este primer volumen del grupo estaba cimentado en grabar covers de temas exitosos en el perú esto sería en la columna vertebral de soporte para esta promoción y por si no ubica los temas y sus versiones aquí le hago un repaso rápido de algunos como toda la noche y dile al mundo que te quiero grabadas por el grupo maravilla chica sexy triste esta noche y desesperado grabados por guinda si te alejas grabado tanto por guinda como por maravilla lolita y si quieres grabada por los secos y quinceañera por los destellos la identidad como agrupación en cuanto a sonido y estilo musical tenía un aire un tanto extranjero pues se apartaba un poco de la cumbia tropical peruana que a agrupaciones locales contemporáneas sonaba un tanto más fuerte más potente sin embargo Caricia supo aprovechar la voz de Carlos Chávez quien al disponer de una voz melodiosa afinada y un tanto romántica supo darle este nuevo aire musical a una cumbia tropical peruana de exportación en la guitarra Pepe Berrocal aparte de toda la escuela peruana en sus cuerdas implementaría un sonido que por momentos asemejaba mucho a un toque acústico con guitarras de ese estilo poco usado acá pero que allá funcionó de manera espectacular por su parte Memín en esta producción estaría encargado de toda la percusión si si así como lo escucha Memín haría el trabajo en su totalidad en la percusión de este disco y porque esto es un dato a resaltar pues porque para la época en la Argentina no solía utilizarse tantos instrumentos diversos en la percusión como ya se hacía acá y aún menos en una sola producción sin embargo Caricia desde el primer disco ya dejaba en claro que esta sería una de sus marcas distintivas como dato para este primer disco Memín contaba que cuando grababa tenía en su mente cómo sonaba cada instrumento de percusión y así iba grabándolos uno por uno esta forma de hacerlo sorprendió mucho a Enrique Reque como el resto de las personas que estaban encargadas del estudio de grabación y cuando digo todo sorprendió no quiero decir precisamente de buena manera pues al escuchar cada instrumento de percusión por separado tenía un sonido extraño tanto que por momentos Reque parecía ver que el proyecto no funcionaría sin embargo al unir todo el resultado puso en los oídos del director musical y los demás lo que el talento y versatilidad de Memín podían hacer junto a la guitarra de Pepe y la voz de Carlos que aunque tardó tres horas en grabar el primer tema pues su problema seguía siendo la vocalización de la S y cada que perdía los papeles era Memín quien le recordaba el porqué habían llegado a la Argentina y así Carlos volvía al ruedo haciendo que cada incomodidad a su nueva manera de cantar al final valiera la pena por los suyos es importante recalcar que la visión de Reque fue clave para Carlos Pepe y Memín al final él mismo tendría parte en la dirección artística del grupo Caricia y el agradecimiento de cada miembro según anécdotas contadas por los protagonistas Reque habría tenido además palabras de elogio para los músicos peruanos al asegurarle a otros artistas argentinos como Antonio Ríos de Malagata que mientras ellos se tomaban en promedio 150 horas para grabar un disco los muchachos de Perú lo hacían en 30 como dato curioso anteriormente le mencioné que el grupo había grabado una maqueta bajo el nombre de Agua Marina pues dicho material es una especie de santo grial del grupo muy difícil de encontrar en plataformas de audio y no se diga un ejemplar en físico según se dice solo los miembros del grupo disponen de tan preciada pieza de colección y presumiblemente el listado de los temas en dicha maqueta incluirían a los siguientes éxitos toda la noche si quieres la olvidaré enamorada ilusionada en el cielo te espero lolita quinceañera al amanecer cervecita los pobres también somos felices y una especie de parrandita o pegadito que incluían a el amor es una sola palabra los hombres también lloran vuelve chiquita y chica sexy como pueden notar varios de estos temas serían posteriormente incluidos en el primer volumen del grupo caricia continuando con la historia tras el lanzamiento de dicha producción tuvieron que esperar alrededor de un mes para que su música se difundiera y ver la primera impresión que tendría de él el público argentino los días y semanas que siguieron al estreno del disco los músicos trabajaron arduamente para darse a conocer salían a repartir su material a las bailantas para que así los DJs pudieran tocarlos mientras que en las radios en una humilde emisora de AM buscaban también ser promocionados quizá los nervios o el miedo al fracaso eran más latentes por aquel tiempo ya que el paso de viajar conseguir un sello que los apoye y grabar ya estaba dado era aquí cuando tocaba ver si eran capaces de pegarla lo curioso es que anterior a la salida del disco el grupo ya había intentado tocar en alguna discoteca donde les fue mal ya que nadie conocía sus temas así que era de esperarse quizá que el resultado con el disco pudiera ser el mismo sin embargo el esfuerzo valió la pena y es que para diciembre de aquel año 1991 Caricia ya estaba sonando en Buenos Aires sobre esta parte de la historia Pepe Berrocal diría y cito tuvimos que esperar un mes y ahí salimos a tocar a las primeras bailantas antes habíamos tocado pero sin disco la gente no nos daba bola la gente bailaba con Lía Cruzet Granizo Rojo Malagata después de la difusión del disco salimos a tocar y en las primeras tres bailantas nos sorprendimos por la repercusión que teníamos la gente cantaba los temas Lolita Chica Sexy Nada Que Ver Esta Noche nos pusimos felices y contentos de ver a la gente como cantaba las canciones nuestras ahí fue el comienzo tras la carta de presentación que fue su primer disco el reto de hacerse conocidos en Buenos Aires había sido cumplido posteriormente llegarían a Santa Fe llevados por el productor Carlos Román ahí cumplieron con un lleno total en el Sargento Cabral los músicos vivían en carne propia el sueño del éxito la cumbia con sabor peruano conquistaba la Argentina los meses posteriores se encaminaron de manera perfecta los bailes eran llenos totales y aún la gente quedaba fuera de los locales del evento al no poder ingresar PPB Rocal recordaba en una entrevista cómo sintió y vivió todos estos meses previos y posteriores a la llegada y salida del disco hasta su masiva popularidad con las siguientes palabras cuando salimos de Perú sabíamos que no era una gira nos íbamos a un país que estaba lejos fue mucha nostalgia dejar a la familia pero como te digo era una locura porque no sabíamos si íbamos a tocar o no y estábamos sin plata la plata que teníamos la gastamos en el viaje no más no teníamos que comer cuando llegamos a Mendoza el chofer dijo acá paramos para almorzar y ya no teníamos compramos unas galletitas y nos sentamos debajo de un árbol a almorzar nosotros pensábamos que íbamos a tocar algunos bailes y nos volvíamos a veces nos tomábamos un tecito y no teníamos ni para el azúcar y pensábamos en volver pero hablaba con Carlos Chávez y le decía que aguantemos que grabemos que tengamos un disco eso nos hizo esperar ya estábamos acá pasábamos malos momentos y tristezas encima no tocábamos Carlos tenía sus hijos y mi mamí también queríamos ayudar a la familia y no podíamos son cosas que nos bancamos que pasamos y después comenzó a dar estos frutos como dato extra debemos mencionar que junto a los tres músicos en este primer volumen trabajaría también Abel Ramírez y Ramón Lugo y anteriormente buscando una formación y todavía en la época donde el grupo no veía el éxito muy cercano Rolando Marcos se sumaría Carlos Pepe Memín y Abel sin embargo este al ver que las cosas no pintaban bien se regresó al Perú posteriormente Abel Ramírez también dejaría la agrupación quedando así los tres músicos que ya conocemos y quienes serían la columna principal del grupo Caricia es por eso y como veremos más adelante que la figura de los tres sería muy recurrente e infaltable en las carátulas de los discos otro dato importante a mencionar y recordar es que aunque en el papel el grupo estaba siendo un éxito creciente tanto musical como monetario el acuerdo que habían pactado junto a su representante el Cholo Olaya según los músicos no se estaba cumpliendo ya que varios reportes tiempo después aseguraban que Olaya se quedaba con al menos el 60% de todo lo que el grupo generaba económicamente por último y antes de seguir en la contraportada versión del primer volumen hay un dato a tener en cuenta y es que al lado de los temas se incluye el nombre de los entre comillas compositores del tema y digo entre comillas porque si se da cuenta en la mayoría de estos los nombres que se incluyen son de los miembros del grupo o el mismo José Olaya cuando estos estaban lejos de ser los autores de dichas obras de muchas entrevistas que he podido ver y oír es quizá Memín el que más sueltamente habla sobre el tema de que estaban grabando covers con nombre propio menciona a compositores como Carlos y César Morales Beto Cuestas y Manuel Mantilla y algo sumamente curioso es que en una entrevista Memín dice que él tenía conocimiento de que en los discos no se estaba respetando los nombres de los compositores peruanos pues se estaba poniendo como compositores a los mismos músicos y manager del grupo según contaba Memín en su momento él reclamó por esto ya que le parecía injusto y en castigo a su reclamo lo que hizo el productor fue poner a Memín como autor del tema triste en el primer disco si si así como lo escucha la cosa dramatizada fue más o menos así el productor estaba usurpando obras que no eran suyas poniendo su nombre y el de los músicos en los créditos y cuando Memín reclama el que movía los hilos en vez de reflexionar le dice ah bueno por problemático tu nombre también va a ir en el disco como autor ya que si por ahí reclaman pues también estás embarrado Memín cada que tiene la oportunidad señala que él es músico y arreglista pero no compositor y que su idea de trabajo era siempre respetar las obras de otros y bueno continuando con la historia el éxito para Carlos y el resto del grupo había llegado y el avance musical no podía detenerse había que seguir produciendo más material y tal es así que al año siguiente en 1992 cuando ya tenían a sus temas sonando en las emisoras de toda la Argentina y los contratos para tocar no eran pocos acuden nuevamente a los estudios de grabación para un segundo volumen el cual ya logrado llevaría por nombre 1 2 3 Caricia otra vez este disco contaba con 12 temas los cuales eran Deja de soñar Amor incomparable Dime Sin rumbo Un poco de tu amor Solo amigos Larga distancia Coqueta Vivencias Seremos amantes Te perdí y La medallita Resumir este volumen sería tan fácil como citar dos nombres Carlos Morales y Beto Cuestas Pues los temas de estos músicos y autores peruanos fueron el referente de este disco que nuevamente se alzaba con la preferencia del público argentino Como pueden notar seguí el camino marcado de hacer covers de éxito nacional pero no con un descuido y a la ligera sino con un estilo que buscaba darle nuevos aires a los temas temas que siguen siendo recordados hoy por hoy Para ampliar la información voy a mencionar de pasada las versiones originales en las que se inspiró este volumen Deja de soñar Dime Sin rumbo Seremos amantes y la medallita originalmente grabadas en el Perú por los ecos de Beto Cuestas que como dato también sería compositor de dichos temas y las obras Amor incomparable Un poco de tu amor Solo amigos Larga distancia Coqueta Vivencias Te perdí siendo éxitos grabados acá por el grupo Guinda y repartidos en esta ocasión la composición de los temas entre los hermanos Carlos y César Morales En la contraportada del disco del grupo Caricia en esta ocasión si tenemos en los créditos a los autores originales pero ahí junto a los nombres de estos figuran además nuevamente los nombres de los miembros de Caricia y el Cholo Laya repartidos entre tema y tema dando la impresión de cualquiera que viera esta información de que había una especie de coautoría entre ambos nombres en cada tema cuando lo normal sería incluir únicamente el nombre del compositor pero bueno un dato curioso es que el tema Solo Amigos grabado en el Perú como solamente amigos por el grupo Guinda figura como autor el músico Quique Ragio pero si no me equivoco dicho tema estoy casi seguro que es de César Morales y bueno ya para este momento Carlos Chávez junto a los demás músicos de Caricia gozaban de un éxito grande su música se paseaba de fiesta en fiesta conquistando oídos nuevos que se rendían ante el talento peruano los contratos venían cada vez en aumento y así como no hay primera sin segunda ni segunda sin tercera llegaría el tercer volumen de la agrupación Capítulo 8 La trilogía del éxito Año 1993 Carlos y los suyos ya se habían hecho de un hombre con Caricia y sus shows en vivo pero se podía hacer más es cuando llegaría la oportunidad de superarse a sí mismos y qué tan probable es que un grupo con dos volúmenes exitosos pueda no solamente repetir el plato sino que hacerlo con un éxito mayor pues este fue el caso de El Poder del Ritmo nombre del tercer disco del grupo Caricia que nuevamente nos ofrecía doce temas que está usted viendo en pantalla ahora mismo y como podrá notar los covers volvían a ser el centro musical de este material siendo los temas Chiquita, Hechicera y Recuérdame grabadas en el Perú por Centeno de Carlos Ramírez La Chica Rap Tomaré para Olvidar Sé que te Amaré Sigue tu Camino Pensando en Ti Salud mi Amor y Canción para Ti Éxitos en el Perú con el grupo Guinda los otros serían Te Esperaré grabada por los Ecos y No se Olvida que ahora no recuerdo qué grupo la pudo grabar acá con anterioridad de este tercer volumen destacarían grandemente temas como Hechicera La Chica Rap Sé que te Amaré y el tema que para muchos es el himno musical de esta agrupación Tomaré para Olvidar Estos éxitos llevarían a Caricia a niveles de popularidad realmente increíbles Carlos Chávez ya era considerado un ídolo musical para este entonces a tan solo dos años de lanzar su primer disco el grupo estaba haciendo el furor que ningún miembro del grupo podía haber soñado siquiera se sumó además al disco de aquel 1993 la aparición de Caricia en el compilado Gigantes de Lider Music con los temas Primer Amor y Dulce este era el mejor momento de la agrupación y su punto y pico más alto de popularidad este tercer disco cerró cualquier tipo de discusión sobre quienes eran los reyes de la calidad en el mercado tropical argentino Caricia estaba en la cima como aclaración hay comentarios sobre este volumen de fans en YouTube y una pequeña reseña del grupo a modo de documental donde señalan la innovación de Caricia en temas como La Chica Rap o Tomaré para Olvidar y esto es algo que a lo mejor no es de conocimiento para algunos pero dichos arreglos tipo rap efectos de voces y el fustón a tope en ciertas partes de los temas no fueron una idea nueva de Caricia a lo mejor por ahí para el mercado extranjero lo era pero lo cierto es que los efectos y arreglos son propios del grupo Guinda lo que en su momento acá sí fue una innovación esto para el álbum Los Reyes de la Cumbia Rap donde ambos temas antes mencionados harían su aparición siendo el plantón rap el tema que grabaría Caricia pero con el nombre de Chica Rap sobre dicho tema puntualmente en una entrevista Memín aseguró ser él quien puso el famoso efecto que está viendo en pantalla al inicio del tema Chica Rap según su versión de los hechos Carlos Chávez jugando con los teclados llegó a ese efecto y al gustarle a Memín éste le pidió a Carlos que lo volviera a hacer sin embargo como la primera vez lo había hecho jugando casi sin darse cuenta tuvieron que buscar por un buen rato el efecto que luego Memín insistiría ante Enrique Reque para ponerle en la intro del tema pero lo cierto es que dicho efecto ya aparecía en la versión de Guinda solo que en vez de un efecto que se repetía en el caso de Guinda era una sola vez por lo que se sobreentiende que Memín buscaba recrear el efecto que tenía la versión original y no fue como tal una innovación propia es algo que usted mismo puede comprobar al oír los primeros segundos de cada versión y esto no quiero que se malentienda como que estoy juzgando como menos la versión de Caricia es un trabajo serio y respetable uno que considero importante y por eso hablo de ello usted sabe que en este canal solo contamos la historia de músicos y grupos que admiramos que hicieron la historia mi única finalidad es informativa puesto que mientras más datos mejor se conoce la historia y con respecto al disco Los Reyes de la Cumbia Rap de Guinda ese material incluía además otro tema con la misma temática de rap siendo esta la obra Prisionera Rap tema que sería nuevamente incluido por Caricia esta vez con el nombre de La Prueba de Amor en su siguiente volumen del año 1994 pero antes de entrar en ese capítulo hemos de destacar lo que fue el fenómeno Caricia hasta su tercer volumen aquel que mostró que lo suyo no era suerte si el grupo hubiera quedado estancado en este punto habría habido ya motivos suficientes en todo lo hecho para considerarlos insignias musicales del género tropical pero la historia no iba a detenerse Capítulo 9 La Marcha Demoledora Para Carlos y el resto del grupo no había tiempo para dormirse en los laureles en el 94 alzado ya como uno de los pilares de la cumbia en la Argentina viendo reflejado su éxito en ser dominadores del mercado en cuanto a ventas de sus discos y giras musicales teniendo además aquel año una aparición en el compilado majestuoso volumen 4 de Lider Music con tres canciones No la puedo olvidar Amor vuelve y Ciego de Amor éxitos también del grupo Guinda siendo grabados los dos últimos originalmente como Amor de Madrugada y Amándote es a finales de aquel 1994 que saldría al mercado el cuarto volumen de Caricia titulado Marcha Demoledora este material contaba con el ya mencionado La Prueba de Amor además de Muñeca Corazón Solitario Locura de Amor Pretextos Tiempos de Amor No Me Quiere La Última Copa Mujer Interesada Espérame Dueña de Mi Amor y Resignación de los 12 temas incluidos Pretextos había sido versionada en Perú por Los Ecos y Mujer Interesada por Los Magníficos de Carlos Palomino el resto de temas era del grupo Guinda como dato el tema titulado No Me Quiere había sido grabada por Guinda con el nombre de Chica Rap sí sí el mismo nombre que le puso Caricia al tema plantó un rap de Guinda en su anterior volumen toda una mezcla superficialmente todo iba de las mil maravillas quien viese de afuera lo que Caricia iba logrando volumen tras volumen pensaría tal vez en el sueño e idilio de un grupo que había llegado a inicios del 91 y a finales del 94 ya dominaban un mercado y si a eso no se le llama éxito qué más podría hacer sin embargo tras aquella fachada de grandes momentos de gloria y triunfo los problemas internos con su manager el Cholo Laya eran latentes dentro del grupo y la relación había llegado a un punto de quiebre y esto daría como consecuencia que el trío musical formado por Carlos Pepe y Memín quienes habían llevado a Caricia a la cima del éxito se disolviera pues los dos últimos dejarían la agrupación para enfrentarse al nuevo reto y proyecto de formar el grupo Caracol quedando Carlos Chávez como el único referente al mando del grupo Caricia esto a vistas del público ya que el entorno aseguraba que para aquel entonces el Cholo Laya era quien movía los hilos detrás del escenario este momento de la historia donde tocamos el tema de la separación del grupo me pareció el más propicio para contarles un par de anécdotas de cuando aún estaban juntos esto sucedió en una ocasión cuando volvieron a tocar en Tucumán después de mucho tiempo luego de una serie de presentaciones donde estuvieron tocando en varios locales desde el mediodía junto a otros colegas músicos para las 7 de la noche era que estaba pactada su llegada al sitio donde iban a tocar ellos solos es decir no se iba a presentar otra agrupación junto a ellos los músicos estaban francamente desconfiados de que pudiera ser un éxito tal presentación y es que el lugar era un descampado en el que no había siquiera energía eléctrica tan solo un único generador cuando iban rumbo al lugar Pepe, Memín y Carlos cada uno en un taxi veían que la gente venía en sentido contrario a donde ellos iban esto desanimó a los músicos tanto así que Memín le dijo al taxista que mejor ya no lo lleve porque seguramente no habría gente ahí a lo que el taxista respondió que en realidad había muchísima gente esperándolos y así fue cuando llegaron alrededor de 25 mil personas esperaban para escucharlos se subieron al escenario y la vista era increíble saber que todo ese mar de gente estaban ahí por ellos comenzaron a tocar y aunque el generador se apagaba de vez en cuando los músicos no dejaban de tocar a Capella interpretaban sus éxitos hasta que volviera a cargar la energía y así durante 35 minutos deleitaron al público otra anécdota también vivida en Tucumán es cuando los músicos estaban tocando en un evento cuando de pronto entre el público alzaron en hombros a un joven que levantaba la bandera peruana al segundo de ver a este personaje con la rojiblanca el cuerpo de los músicos no respondió más Memín dejó de tocar Pepe dejó muda su guitarra y Carlos apagó su voz la emoción de ver los colores del país dejado atrás fue demasiada y emocionados los músicos se echarían a llorar continuamos ya caricia sin Pepe y Memín se buscaría sumar nuevos miembros para cubrir el vacío llegando a convocar a las filas de caricia algunos músicos del medio local argentino así como Miguel Porras el popular chimbote en los timbales quien años más tarde sería uno de los fallecidos en el trágico suceso del grupo Néctar grupo del cual por cierto ya tenemos historia en este canal asimismo el lugar de las guitarras estaría ocupada por la primera guitarra de Nelson Jara y Warren Suárez como segunda con ellos al año siguiente 1995 Carlos Chávez grabaría su quinto y último volumen con el grupo Caricia fue lanzado bajo el nombre de Los Generales de la Cumbia este nuevo material contenía los temas que está usted viendo en pantalla Inmenso amor Niña Por una copa de guinda Tomaré para olvidar Amor infiel Chica sensual Oye nena Luces de colores Brindo por ti Trapo viejo La fiesta Y tú eres mi destino En algunas presentaciones que tuvo el grupo por este tiempo el público llegó en ocasiones a corear el nombre de Memín pues les extrañaba no verlo a él y a Pepe en el grupo cuando esto ocurría Carlos obligado por quienes manejaban el grupo tenía que mentir al público y decir que tanto Memín como Pepe estaban de viaje en Perú recibiendo algunos premios por el grupo pero ya para esto ambos músicos no solo estaban con su nuevo grupo sino que ya habían grabado un disco como les fue y que temas estaban en dicho material es una información que tendrá su propio capítulo más adelante solo le pido que recuerde el nombre del quinto volumen de Caricia Los Generales de la Cumbia y que le eche un vistazo a detalle al listado de los temas ya metidos en lo que fue ese disco lamentablemente no se pudo superar lo hecho con anterioridad y solo destacaron algunos temas de los 12 que contenía el compacto además de que para esto Carlos Chávez había firmado por otro sello musical llegando así formar parte de las filas de la casa productora Clan Music y el sello Cholo Producciones manejado por el Cholo Laya el manager del grupo según la información de la contraportada del disco es bajo la dirección musical arreglos y producción general del cholo que este material saldría a la venta bajo Clan Music Carlos Chávez y Caricia tendrían parte además en los recopilados Clan Tropical volumen 7 y 8 lanzados en el 96 con temas inéditos como Piensa en mí Vivir por Vivir y Tomaré para el volumen 7 Quiero tener un hijo tuyo entre cuatro paredes y mi negrita para el octavo volumen sin embargo mucho más que en los recopilados la vista del público estuvo atento a otro hecho en concreto que involucraría Chávez y Olaya y es que la sociedad de Carlos con su representante sería roto aquel 1996 tras cinco años donde el camino al éxito fue en ascenso y luego de grabar cinco discos de estudio juntos la relación no daba para más todos aquellos problemas y conflictos internos que minaban la paz del cantante saldrían a flote poco a poco el sentir que no estaban siendo honestos con su trabajo y la historia que estaba escribiendo con su voz sería esta ruptura laboral quizá el silencioso inicio de la tragedia que en meses posteriores llevaría los nombres de ambos músico y representante fuera de la escena bailantera y los pondría en las primeras planas de las crónicas policiales capítulo 10 el primer atentado día domingo 7 de abril de 1996 lugar esquina de la calle defensa y huergo en la escena Carlos Chávez se encontraba en un vehículo tipo minivan de la marca Renault modelo traffic estaba en dicha movilidad junto al Chololaya y el hijo de este cuando tras una acalorada discusión que ambos músico y representante mantuvieron este último sacó un arma calibre 32 y acribilló al músico con nueve balazos Chávez fue llevado de emergencia al hospital Argerich y estuvo en una constante lucha por su vida luego de un largo proceso de recuperación y trabajo médico que incluyó cuatro cirugías y la colocación de una bolsa de colostomía pudo ser dado de alta con casi 20 kilos menos tras un tiempo internado sobreviviendo así como familiares y médicos aseguraban de milagro las causas exactas de este primer ataque fueron desconocidas de cara al entorno público muchos medios locales como extranjeros barajaron la hipótesis de que Carlos le estaba reclamando a Olaya que este último haya registrado los temas del grupo a nombre suyo incluso para este video pude encontrar un par de documentales uno peruano y otro argentino de la época que casi aseguraban este dato poniendo como ejemplo y fondo el tema quinceañera del primer disco yo no sé cómo se manejaba el tema de regalías o derecho de autor en aquel entonces en Argentina pero dado que Caricia no era dueño de sus temas pues tocaban covers siendo el tema mencionado quinceañera obra y propiedad del compositor peruano Manuel Mantilla es un tanto dudoso que estuviera en disputa la propiedad de los temas aunque sí quizá la propiedad de la marca Grupo Caricia pues en el último disco en la contraportada se puede apreciar que el Cholo firmaba el agradecimiento musical como Grupo Caricia Espacio Cholo siendo más creíble entonces que si Carlos dejaba Caricia no podría actuar bajo el nombre del grupo que fundó junto a Pepe y Memín pues Olaya habría registrado este como suyo sobre el móvil del atentado se habló además de otros temas extramusicales que no compete tocar en este video tras el brutal hecho el Cholo Olaya quien estuvo prófugo de la justicia durante cuatro meses sería arrestado pero posteriormente puesto en libertad esto recalco como aseguraban los medios de la época debido a que la víctima es decir Carlos Chávez no lo reconoció como el responsable de dicho atentado aquí nuevamente se abre una duda y es que diversas biografías repiten como un mantra la frase no lo reconoció si usted es nuevo en este caso podría malentender dicha afirmación si lo dejo así como que Carlos no supo quién atentó contra él pero hay un video de aquel entonces con Carlos en el hospital donde este reconoció que fue Olaya quien le disparó y hay testimonios en video del mismo Olaya donde este acepta ser el autor del ataque argumentando sin embargo que actuó en defensa propia y yo me pregunto ¿Nueve disparos en defensa propia? no sé Cholo pero yo frente a alguien que está a mi merced puede y me defiendo con un disparo pero nueve tiros eso ya es ensañamiento y si hasta este punto usted piensa como yo y se pregunta ¿pero qué onda con la policía? pues aquí es cuando la frase no lo reconoció que como ya vimos no significa que no lo reconoció o identificó como su atacante sino más bien podría significar que no lo acusó penalmente o no llevó un caso policial en contra del Cholo es decir en pocas palabras que se presume no lo denunció para el video he intentado tener acceso al historial policial del Cholo sin embargo se me negó dicha información en conversación con algunos fans estos aseguraban que sería cierto aquello que Carlos no denunció a Olaya además de señalar que el motivo eran las constantes amenazas que el Cholo mantenía contra Carlos y esta hipótesis se refuerza debido a que en un medio argentino se aseguraba que Carlos en su momento no quiso presentar cargos contra Olaya capítulo 11 el grupo caracol nos vamos un poquito atrás en el tiempo para ver cómo le estaba yendo a Pepe y Memín ya fuera del grupo y tras desligarse de caricia se volverían a juntar para el proyecto conocido como grupo caracol aquí grabaron con el reconocido cantante peruano Pedro Benítez un primer disco que fue titulado magia y fantasía aunque en contraportada aparece como bonita y caprichosa la cosa es que el disco contenía 12 temas discoteca segunda luna de miel fantasía bonita y caprichosa una copa de guinda al amanecer niña recordándote refugio que tienes corazón el último beso y soledad sin embargo con este material pasaron los meses y no salía a la venta es cuando Memín y Pepe fueron a reclamar y dar un ultimátum para que ya saquen el disco a la venta pues listo el material ya habían pasado cuatro meses al ir por una respuesta en Lider Music les dijeron que tenían que ver lo de las fotos para la portada y demás cosas por si fuera poco un colaborador de Lider les comunicó que varios de sus temas habían sido regrabadas hace poquito por el grupo Caricia en la voz de Carlos Chávez para el disco Los Generales de la Cumbia quinto y último disco de Carlos con Caricia del cual les hablé un poquito atrás en el video dichos temas que Caricia de una extraña manera sabotearía Caracol fueron discoteca grabada como luces y colores una copa de guinda y niña y bueno los músicos tuvieron que tragarse la bronca de no poder hacer nada contra la mano negra que estaba por ahí detrás tratando de truncar la salida de Caracol pero las injusticias con los muchachos no quedarían ahí pues cuando asistieron para la sesión de fotos para la portada del álbum la chica encargada les dijo tanto a Pepe como a Memín que se pusieran una máscara tipo antifaz cuando reclamaron por esto les dieron como respuesta que como el álbum se iba a llamar magia y fantasía pues las máscaras caían a pelo cuando todos sabemos que se trataba de ocultar la imagen de ambos músicos para impedirle surgir en su nuevo proyecto y si usted piensa que estoy siendo exagerado paranoico pues como se explica que solamente a ellos se les pidió cubrirse la cara y no al cantante y es que aunque el vocalista era conocido acá en Perú en Argentina no sabía mucho de él los que si tenían una trayectoria eran Pepe y Memín pero con la cara tapada ¿quién iba a saber que eran ellos? para que vea que desde ya y mucho antes se veía el tipo de malas jugadas que podía hacerse con un poco de influencias detrás del escenario avanzando un poco en el tiempo con Caracol llegamos al momento del atentado contra Carlos para sus amigos musicales el hecho les pareció algo increíble cuando a los pocos días Memín fue a visitar a Carlos entendió realmente la suerte y milagro con la que corrió su primo pues la descripción de cómo lo vio en el hospital es realmente escalofriante delicado aún Carlos dejaría el hospital y al poco se reencontraría musicalmente con Pepe y Memín integrándose al grupo Caracol actuando como vocalista tras una petición de Carlos este convencería a Pepe de que volviera al grupo Caricia para hacerse cargo pues tenía la esperanza de que todo mejore con el tiempo así Berrocal volvía Caricia grupo ya fichado en ese entonces por el sello Clad Music mientras que Carlos y Memín actuaban en Caracol ambos músicos grabaron entonces un CD compacto lanzado a finales del 96 este segundo volumen cuyo nombre hacía alusión a los dos músicos y es que como está usted viendo el álbum se llamaría Inmortales que es como se consideraba Chávez tras sobrevivir al atentado además aunque es algo de lo que poco se habla Memín también había sido amenazado por Olaya cuando dejó al grupo Caricia para irse junto a Pepe y formar Caracol y no solo eso pues Memín había sufrido también un atentado contra su vida a puertas de su vivienda cuando tres sujetos llegaron a dispararle mientras decían a voz en grito que venían por encargo del Chololaya disparándole cuatro tiros de los cuales solo uno le impactó salvándose tanto él como su familia de milagro en el caso de Memín él sí se acercó a denunciar el hecho sin embargo como parece ser una constante en esta historia al final no se hizo justicia es así que al ser ambos dos sobrevivientes el nombre de inmortales que tenía este disco de alguna manera hacía honor al testimonio de los músicos al menos hasta ese entonces los 13 temas incluidos en esta producción son los que está usted viendo ahí en pantalla y estaba nuevamente auspiciado por Leader Music un dato bastante curioso de este disco es que para el tema vuelve pronto María aunque Leader Music quería que dicho tema esté sí o sí en el disco a Memín y a Carlos no les gustaba para nada tanto así que tuvo Memín que esforzarse mucho para darle un buen arreglo para que fuera al menos un poco de su gusto pero Carlos se negaba a grabar el tema pues insistía en que la canción era fea tanto así que hasta lo cantaba sin ganas pero con los ensayos en las prácticas como que empezó a gustarle así llegó el día de grabarlo en estudios a sólo dos semanas de haber dejado Carlos del hospital Memín siempre estuvo al lado suyo al momento de grabar y es testigo de cómo en la sesión en dos ocasiones la bolsa que le habían colocado a Carlos se rompió Memín al momento se mostró preocupado pero Carlos le dijo que no pasaba nada que debían seguir el espíritu de lucha seguía siendo todavía después de todo fuerte en él y no sería esta la primera ocasión en la que Carlos mostraría dicha fortaleza pues en la entrega del disco de oro a caracol por justamente el tema vuelve pronto María al interpretarlo frente al público presente la bolsa volvió a romperse Memín entonces vio a Carlos y con la mano le hacía señas para detener el show sin embargo Carlos le daba la espalda y hacía como que no lo veía tenía el orgullo de quien sabe que el espectáculo debe continuar y si estas son cosas que usted no sabía antes ahora puede sentirse junto a Memín orgulloso de Carlos una persona que cuando tenía el micrófono en frente demostraba el material del cual estaba hecho un verdadero artista dato aparte en ese mismo tema Memín tiene una parte hablada casi a la mitad de este el apoyo del público argentino no se hizo esperar Carlos demostraba que estaba de regreso y que todavía tenía mucho que ofrecer como no podía ser de otra manera las giras y conciertos estarían pronto a regresar en Buenos Aires Santa Fe y claro el resto de la Argentina Carlos iba proyectando el ascenso nuevamente a la cima de este nuevo proyecto junto a Memín confiaba en ganar terreno con su carisma y natural talento que fue en todo caso aquello que lo llevó a triunfar en tierras lejanas su sueño de disponer de un multitudinario público estaba a la mano desde que llegó su estrella decía que tenía que salir de su tierra natal para brillar y lo hizo como ninguno aquella chispa y alegría con la que mucha gente que lo conoció lo recuerda era su marca personal siempre dispuesto a reír y hacer reír a los demás como Atalaya como Jebe o El Inmortal sobrenombres que recolectó desde muy joven hasta este punto con Caracol Carlos había vuelto a los estudios de grabación a los escenarios a vivir de su música sin embargo la fatalidad que apagaría por siempre la brillante sonrisa del ídolo se acercaba poco a poco acechándolo para acabar con él con sus sueños y con el futuro que pudo haber tenido capítulo 12 la muerte del ídolo de Carlos Chávez se ha dicho especulado y repetido mucho la gran cantidad de información que usted puede encontrar en esta plataforma de youtube en diversos canales no es más que un copia y pega de lo que se ha repetido hasta el cansancio no exagero al decir que no existe un material ordenado y detallado como el que usted está viendo y oyendo en estos momentos y es que la idea con este canal este vídeo no es hacer lo que otros hacen por hacer quien me conoce ya estaba al tanto de este material sabe lo que me ha involucrado buscando no solamente hablar del tema en este capítulo sino de todo lo que la memoria y el nombre de Carlos Chávez representa para la cumbia para Perú para Argentina y para los fans para conocer más detalles de su vida le escribí por ahí a alguno de sus familiares y aunque no recibí respuesta y es entendible puesto que hay cosas que a pesar de los años aún debe doler sin embargo si están viendo este vídeo por ahí muestro mi respeto y admiración a la persona y memoria de Carlos Chávez desde que comencé poco a poco en mis ratos libres a escribir esta historia he leído y visto un sinfín de entrevistas subidas por ahí para hacer un trabajo digno y responsable he escuchado todos los volúmenes que grabó Carlos para poder tener una idea de su música y no fingir solamente que conozco su carrera pero espero que entienda que este capítulo no es la parte central de este vídeo estará incluido porque forma parte de la historia para no olvidar estará detallado de mejor manera que muchos noticieros en su momento lo hicieron y con más seriedad que mucho de lo que se dijo y aún se dice por ahí incluso en esta plataforma la fecha la fecha del miércoles 13 de agosto de 1997 quedará marcada en la historia de la cumbia en Argentina como el día que le fue quitada la vida a Carlos Alberto Chávez Navarrete voz al frente de un grupo que si bien es cierto fue fundada en tierras argentinas llegaba desde Perú para cambiar por completo el panorama musical cumbiambero de los 90 los detalles y crónicas del suceso se difundieron en su momento señalando que el martes 12 de agosto del 97 mientras Chávez convivía en su casa con su familia recibió una llamada telefónica cuyo interlocutor era una mujer para ser más precisos esta sería identificada posteriormente como Sandra Edith González apodada la reina quien según informes actuaba como la secretaria de José el Chololaya Sandra habría llamado a Chávez haciéndolo salir de su casa para encontrarse este último mientras su esposa hacía la cena en la cocina saldría asegurando a la madre de sus hijos que se encontraría con unos colegas músicos del grupo ciclón y que luego volvería afirmación que no pudo cumplir pues las largas horas pasaron y la familia no supo nada de él al día siguiente al ver que Carlos no llegaba Estela Reyes esposa del mismo llamaría por teléfono a algunos amigos preguntando por él sin embargo nadie podía darle razón acudiría a sí mismo a las autoridades quienes negándose a tomar cartas en el asunto le sugirieron que continuara con su búsqueda de manera personal ya que al ser su esposo un músico probablemente estaba con sus amigos divirtiéndose por ahí esto cabe recalcar a pesar de que la esposa había señalado que Carlos se encontraba enfermo además que contó a los oficiales que éste había sido anteriormente víctima de un atentado y venía siendo amenazado sin embargo las autoridades nada hicieron en su momento para ayudar en el caso un par de días más tarde Estela recibió la llamada que derrumbaría su mundo el comisario de la localidad de San Vicente fue el encargado de darle la mala noticia un jardinero había encontrado los restos de Carlos en un descampado a las afueras de la localidad de Alejandro Korn de inmediato se comunicó con la policía quienes ya presentes en el lugar verificaron el hallazgo el cuerpo se encontraba en una zanja con 11 disparos que ensañadamente le quitaron la vida aunque carecía de identificación llevaba los jeans y la remera blanca con rayas rojas con las que salió de su casa los peritos lograron identificar el cuerpo al comparar las huellas digitales confirmando así la muerte del cantante a la edad de 36 años los primeros detalles policiales mostraban restos de proyectiles de distinto calibre en el lugar del 32 y 38 primera pista que daba sospechar que no fue uno solamente el perpetrador del crimen sino que se trataba de al menos dos autores como era de esperarse el principal sospechoso y con justa razón fue el ex manager del artista José el Chololaya las investigaciones y autoridades por motivos que no se entiende no tomaron al parecer muchas cartas en el asunto o así parece al menos visto desde lejos se manejaron varias hipótesis sobre el móvil del crimen pero lo cierto es que fuera del trabajo policial que logró hacer unas capturas la prensa escrita y hablada dijo mucho demasiado quizá de ambas partes implicadas en el crimen aumentando el morbo de un público amante de las notas amarillistas lo cierto es que se logró identificar a Jorge Luis Pavón alias Tortuga como autor o uno de los autores del hecho este en el momento del crimen cumplía con el trabajo de ser el chofer del Chololaya Pavón ya capturado aseguró haber recibido una propuesta para acabar con la vida de Chávez siéndole prometido por estos 50 mil pesos de los cuales dijo solo haber recibido 2 mil acusando en un primer momento al Chololaya como la mano que le ofreció el dinero posteriormente trataría de negar esta versión dejando fuera a José Olaya cabe mencionar que por aquel entonces el cambio de moneda rondaba alrededor del porcentaje de uno a uno con relación al dólar por lo que el precio que le pusieron a la vida de Carlos Chávez habría sido 50 mil dólares Olaya quien por su parte tras defenderse y ver quizá complicada su situación viajaría a Chile no acudiendo y haciendo caso omiso al llamado de las autoridades en sus citaciones el 8 de abril del 98 una testigo considerada clave en el caso y un funcionario judicial fueron amenazados de muerte para mayo del año 2000 Pavón de 35 años en aquel entonces y Walter Ramón Retamoso alias el polaco de 28 años eran los únicos detenidos siendo buscado e implicado también en el crimen el ciudadano ruso Aldevina Spaternoska ex cortespaldas del cantante asimismo se estaba tras la pista de la mujer que habría realizado la llamada para sacar a Chávez de su casa cuatro años tuvieron que pasar para que en el 2001 la justicia argentina dictara sentencia contra Jorge Luis Pavón condenándolo a cadena perpetua pues la sala 3 de la cámara penal platense lo consideró como el autor del homicidio agravado otros cuatro años más tarde en noviembre del 2005 Sandra Edith González de 35 años alias la reina ex secretaria del Cholo Laya fue detenida también pues pesaba sobre ella una orden de captura por homicidio triplemente agravado por alevosía concurso premeditado de persona y compromesa remuneratoria mismos cargos por los que ya se había condenado a Pavón Sandra según las autoridades sería la mujer que llamó a Carlos para sacarlo de su casa la noche del 12 de agosto del 97 según informes sobre el hecho sería ella además quien con engaños lo haría subirse a un auto Ford Falcon que fingía ser un taxi dirigiéndose hacia la zona oeste donde en un momento determinado de la ruta el auto sería abordado por dos sujetos quienes secuestraron a Chávez llevándolo al descampado del camino rural donde posteriormente sería hallado a pocos metros del camino Antártida y el puente San Carlos cerca de la estación del tren de Duncelar en partido de San Vicente así según informes la madrugada del 13 de agosto los dos sujetos bajaron a Chávez del vehículo lo obligaron a ponerse de espaldas y arrodillarse disparándole cobardemente 11 tiros que en esta ocasión acabaron con su vida cayendo este en el Sanjón donde sería encontrado por el citado jardinero para el año 2008 se pudo dar al fin con el paradero de Aldevinas Paternoska el ex guardaespaldas a quien se capturó y posteriormente se le dictó sentencia a cadena perpetua pues encontró que este fue cómplice del atroz crimen dos años más tarde en febrero del 2010 Olaya señalado como el autor intelectual del hecho sería capturado por la Interpol en Perú siendo trasladado a la Argentina aunque al poco quedaría libre tras un juicio oral y público que increíblemente lo declaró inocente un año más tarde en el 2011 dicha resolución sería anulada y el apodado Cholo fue llamado nuevamente a juicio al que no se presentaría en aquella ocasión se dictaría la condena y pena de cadena perpetua en su contra al encontrarlo culpable de haber organizado e instigado el crimen de Carlos Chávez siendo etiquetado como prófugo de la justicia esto hasta el 8 de enero del 2014 día en que fue capturado en el aeropuerto de Buenos Aires cuando planeaba viajar a Perú en un tercer juicio oral la tercera cámara volvería a declarar inocente a Olaya señalando que no había pruebas suficientes para condenarlo causando como era de esperar la indignación del público y admiradores del cantante quienes no pudieron obtener a sus ojos la justicia de vida pero si bien es cierto el Cholo esquivaría durante años las garras de la prisión no pasaría así con la muerte pues fallecería víctima de una neumonía grabada por el COVID el viernes 11 de junio del 2021 en la Argentina como dato extra para cerrar este capítulo en el 2010 la web de RPP un medio informativo peruano al presentar la noticia sobre la captura del Cholo citaría en su redacción el informe de otro diario el cual afirmaba que Olaya estaba siendo implicado también como sospechoso en la tragedia del grupo Néctar este capítulo cierra de una manera agridulce he intentado no especular con diversas teorías extra musicales pues el tal persona dice o me dijo no funciona en temas tan delicados como este especular se puede pero hasta cierto punto con cosas que no afecten la memoria de quien ya no está y de alguna manera se dijo tanto en los medios en aquel entonces que pareciera que se buscaba crear una cortina de humo cuando para la mayoría estaba muy clara la cosa había sido víctima de un atentado previo víctima de amenazas las personas que estuvieron implicadas tenían relación con el máximo sospechoso del crimen las demás teorías parecían tiradas del pelo a propósito para desviar la vista de uno solo si me preguntan mi opinión yo diría que la cabeza y autor intelectual del crimen de Carlos jamás pagó y porque fue así no tengo respuesta que argumentos dejaron y limpiaron de polvo y paja Olaya tampoco lo sé corrió dinero influencias falta de pruebas tampoco lo sé el aire de injusticia rondó siempre tras quienes llevaron el caso y más aún para el dolor de quienes clamaron por justicia hasta hace poco Olaya dejó este mundo con el rótulo de inocente sobre su nombre sin embargo para muchos la esperanza de un juicio divino ayuda a sosegar la pena e indignación por la justicia que en vida lea no se pudo concretar y a eso me sumo yo a confiar en que de alguna manera todos los que tuvieron parte en la muerte de Carlos paguen en esta vida o en la otra capítulo 13 después de su muerte tras la injusta partida de Carlos Chávez ambas agrupaciones en las cuales este tuvo parte siguieron adelante caracol de la mano de Memín quien sacaría en el 97 su tercer volumen un disco póstumo en homenaje a su primo Carlos el nombre de este material era no se olviden de Carlos Chávez y nos traía en su lista algunos temas que había grabado Carlos antes de su muerte para un futuro disco los temas no estaban del todo culminados y es por eso que la voz en dichos temas suena un tanto diferente en pantalla le estoy dejando el listado completo de las obras en el disco de todos ellos Morenita Bonita Atinelli Le Gusta No Quiero Perderte Entrégate y Por Dinero serían las que tenían la voz de Carlos los demás serían grabados con otra voz para Memín y Caracol vendrían más cosas con los años incluso sin sabores como cuando se dio con la sorpresa de que alguien más había registrado el nombre de su grupo Caracol pero con la C imagínense por su parte el grupo Caricia tras la salida de Chávez y el hecho de que no pudieron estar los tres miembros originales juntos nuevamente sería el comienzo de un largo camino donde no volverían a tener el éxito que habían conseguido los tres juntos si bien es cierto algunos temas sonaron pero Caricia había perdido el alma se intentó levantar al grupo con la voz del patrón Carlos Ramírez Centeno sin embargo no se pudo y es que aunque en el Perú Carlos Chávez estuvo por momentos bajo la sombra de Centeno Argentina era otra cosa en Argentina el patrón era Carlos Chávez hoy en día tanto Pepe como Memín siguen vigentes en la movida argentina muy queridos y respetados allá son ídolos para los que conocen de cumbia capítulo 14 la fórmula del éxito durante el tiempo que llevo escribiendo este guión me he preguntado mientras escuchaba una y otra vez los discos del grupo cuál fue la fórmula que tuvieron estos músicos para lograr el éxito en la Argentina la respuesta fácil es llevar temas famosos acá en Perú y grabarlos allá pero ¿es tan sencilla la respuesta? creo que no muchos grupos intentaron dicha fórmula sin embargo sólo Caricia pudo sobresalir de este modo por ahí alguien dirá pues también pasó con Néctar y sí hay mucha similitud entre ambos grupos con miembros dejando la patria pasando penurias durante un tiempo hasta alcanzar el éxito una tragedia marcaría un parteaguas en ambas agrupaciones pero hay también cosas en las que fueron distintas Caricia logró implantar una fórmula quizá en Perú hoy Néctar es más conocido y es que ellos al alcanzar el éxito volvieron al Perú e hicieron una legión de fans acá Caricia se quedó en la Argentina y el fervor por ellos allá es impresionante aunque es menester recalcar que su música llegaría a países vecinos como Chile Colombia y Ecuador acá a menudo son vistos como un grupo que triunfó haciendo covers pero Néctar también lo era la diferencia otra vez está en que los temas que Néctar supo hacer éxitos eran en tierras peruanas no tan conocidas fuera de un grupo de personas que realmente tenían idea de cumbia los arreglos de Papita y Nostrosa fueron claves para que los temas del grupo Néctar sonaran de una manera espectacular llegando a superar en ocasiones a sus versiones anteriores por otra parte Caricia sus mayores éxitos eran temas muy reconocidos acá intentar modificar demasiado los arreglos habría sido una apuesta muy difícil los temas ya tenían arreglos distintivos y de calidad salvo pequeñas modificaciones en la manera de tocarlas el ritmo más limpio y lento las guitarras más finas cuando tenían que serlo la percusión los temas no variaban mucho se logró hacer versiones nuevas pero como se debe hacer intentando sonar bien no el hacer por hacer Caricia supo distinguirse en eso y bueno no hay cosa que pueda decir acá que no haya dicho ya antes durante este video sobre los músicos peruanos muchos quizá con mala intención dirán que si los músicos se hubieran quedado en Perú o regresado en su mejor tiempo habrían desaparecido al no tener una identidad propia en el medio peruano donde habrían chocado con los grupos dueños de los temas originales no teniendo un mercado que cubrir como principales y que es por ello que jamás buscaron establecerse en Perú tras su éxito otros dirán como músicos que no fueron de los más grandes en el Perú pudieron llegar a otro país y ser poco menos que leyendas y mi respuesta a esto es no sé simplemente entiendo que hay una historia que contar que solo hay una manera en que la historia ocurrió y especular de tal manera no es más que generar polémica innecesaria el que hubiera pasado sí claro que tiene lugar dentro de esta historia como persona responsable de un medio de comunicación estoy presto a hacerme todo tipo de preguntas e interrogantes pero al final de esta historia no cabe duda que Pepe, Memín y Carlos marcaron un hito irrepetible al ser el primer grupo de cumbia peruana más exitoso fuera del país seguidos claramente por el grupo Néctar Caricia fundó una escuela lejos de casa quienes saben entienden la riqueza de esta afirmación Caricia cambió la manera de hacer la cumbia en la Argentina llegaron en los 90 la década precisa para el cambio y explosión del boom que fue la cumbia llevaron consigo un pergamino no tan largo quizá el Perú no fue tan justo con ellos Carlitos lo supo mejor que nadie estuvo buscando por mucho tiempo la oportunidad siempre fue un tipo alegre se notaba incluso en las fotos estáticas como son se puede ver en él un aire risueño pero todos tenemos luchas y miedos todos queremos lograr algo grande y el peso y temor de no lograrlo es algo que muchas veces lo guardamos tras una sonrisa para nuestras familias Carlos tenía algo en Perú pero necesitaba más necesitaba estar cómodo y que alguien le dijera dale demuestra de qué estás hecho y Carlos estaba hecho del material con que nacen las leyendas su legado musical es intangible permanecerá durante mucho mucho tiempo en el corazón y oídos de quienes fielmente siguen encontrando en su música al hombre que nació para llevar el estandarte de gloria a otro suelo y ser bendito ahí como un santo Argentina fue la tierra que le dio la oportunidad de brillar con luz propia a Carlos Chávez siendo la cuna de su discografía como voz principal de una agrupación que lo representó así que vamos a repasar lo que fue su trayectoria con los años en cuanto a los discos que grabó por completo en 1991 Grupo Caricia homónimo del grupo en 1992 123 Caricia otra vez en 1993 El poder del ritmo en 1994 Marcha demoledora y en 1995 Los generales de la cumbia a su vez con el grupo Caracol grabaría en 1996 el álbum Los inmortales cabe recordar que en el 97 Caracol lanzaría el álbum póstumo bajo el nombre No se olviden de Carlos Chávez el cual como vimos con anterioridad incluía algunos temas en la voz del mismo Carlos además apareció junto a Caricia en recopilaciones como Gigantes Majestuoso volumen 4 Clan Tropical volumen 7 y Clan Tropical volumen 8 Este ha sido un largo viaje Quiero agradecer a cada uno de ustedes que han llegado hasta este punto del video conmigo Cada detalle de esta historia es para ustedes para los fans y amantes de la cumbia para conocer los detalles detrás de un gran artista como lo fue Carlos Chávez Estoy seguro que ningún video podrá hacerle justicia a las leyendas que en cada video he tenido la oportunidad de conocer con ustedes parte de su vida Pero si de alguna manera todo esto suma pues es gracias a ellos por dejar una huella imborrable con su trayectoria Espero que este homenaje pueda llegar a los oídos de quienes admiran el legado musical de Carlos Por mi parte aprendí mucho en esta historia Quizá pueda algún día pisarse lo argentino Visitar el lugar del último reposo de Carlos en el cementerio de Avellaneda en Buenos Aires También el mural en su honor que hicieron los fans Sin duda desde ya es este un sueño pendiente Para mí fue un honor haber sido su anfitrión en este capítulo de lo que fue la vida y obra de una leyenda Porque todos merecen saber quién fue Carlos Alberto Chávez Navarrete Gracias por ver el video